Bienvenido a LifeSpan Community Connection, presentado por LifeSpan Community Health Institute, la fuente para una mejor salud del sur de Nueva Inglaterra. Conectamos la región con un futuro más saludable. Mi nombre es Jojasma Marzán, soy la enfermera coordinadora de LifeSpan Community Health Institute y para mí es un placer ser la invitada aficiona de esta episodio de LifeSpan Community Connection. Hoy me acompaña Rebeca Gómez, la directora ejecutiva y fundadora de Conexión Latina, una organización de lucro creada para apoyar las necesidades de la comunidad hispana latina en Newport. Gracias Rebeca por estar aquí. Gracias por invitarme. En el mes de diciembre es cuando la temporada de gripe comienza a alcanzar su punto máximo. Y por supuesto, como sabemos, el COVID-19 todavía está aquí, al igual que el RSV, y todo en un momento en que familiares y amigos se juntan para las fiestas. Esto resalta la importancia y el beneficio de vacunarse como forma de lograr el mejor nivel de protección. Cada año, LifeSpan Community Health Institute ofrece clínicas gratuitas de vacunación contra la gripe en sitios de toda la comunidad. La LifeSpan Community Health Institute normalmente administra de 850 a 1,100 vacunas contra la gripe en la época de otoño. Ofrecemos clínicas gratuitas de vacunación contra la gripe en iglesias, en centros de personas mayores y otros lugares comunitarios. Conexión Latina Newport es una de esas organizaciones comunitarias que se ha convertido en un sitio popular para la vacunación. El año pasado, nuestro primer año, ofreciendo vacunas contra la gripe, programamos una clínica y participaron, y la participación fue tan grande que programamos dos clínicas más. Este año, seguimos adelante y programamos clínicas mensuales para vacunar contra la gripe y brindar otros exámenes de salud que complementan el excelente trabajo que realiza el personal de Conexión Latina Newport para satisfacer las necesidades de los residentes de Newport. Rebeca, hoy podemos exponer sobre esta asociación comunitaria, hablando de por qué las personas deben vacunarse, incluso si las vacunas no son 100% efectivas. ¿Qué contienen la vacuna contra la gripe y qué es la inmunidad colectiva? Pero primero, Rebeca, cuéntanos un poco más sobre Conexión Latina, por qué la fundaste, cuál consideras que es la misión principal y por qué. Gracias. Gracias. Muy honrada de estar aquí contigo. Yo tenía una carrera trabajando en las escuelas con las familias de Newport por 18 años y durante ese tiempo yo vi la comunidad hispana creciendo y las barreras también creciendo y mucha falta de acceso. Y en el 2019 llegó un punto que ya no se podía ignorar. El ingreso de gente, la ciudad no tenía la menor idea de cómo tratar con una comunidad extranjera, con otro idioma, con otra cultura, con otras costumbres. Entonces yo con tres otras mujeres nos juntamos y empezamos a platicar con la comunidad para entender mejor qué eran las barreras, qué eran la falta de acceso, qué problemas veían y qué resoluciones había. Y comenzamos, hablamos, todo bien y ahí pegó COVID. Y durante COVID la comunidad de nosotros fueron los más afectados porque trabajaban en los restaurantes, en los hoteles que habían cerrados. Entonces estaban en sus casas, primera vez en su vida sin trabajo, tratando de mantener su familia, quedarse saludable, comer, todas esas cosas. Entonces conseguimos un grant de dinero que usamos para ir de casa en casa a traer información en su propio idioma, traer comida, traer apoyo. Muchos encontramos depresionados, con graves problemas con su familia, enfermos y no sabían cómo tratar con el COVID-19. Entonces tuvimos que educar también. Entonces eso fue la razón que fundamos Conexión Latina y con ese evento de COVID, nos empujó mucho más rápido y mucho más lejos que queríamos ir. Y abrimos, en ese tiempo nos dimos cuenta que la necesidad era tanto que teníamos que seguir haciendo estas cosas. Entonces abrimos nuestro centro en el verano de 2020 y ahí seguimos. Y empezamos con dos personas, ahora somos cinco. Claro que sí. Muchas gracias. Rebeca, pues también cuéntanos más sobre la asociación entre Life Span Community Health Institute y Conexión Latina. ¿Cómo nos unimos? Ejemplos de recursos que están disponibles para sus miembros como resultado. So, la comunidad hispana en Newport en ese entonces era mayormente, no tenían seguro médico, no podían tener seguro médico porque no eran elegibles. Entonces usaban el hospital de Newport, que es un hospital de Life Span, casi exclusivamente. Usaban la clínica también, pero la mayoría fueron al hospital. Y hay una señora en el hospital que se llama Jeanette Nasset, que es la señora de Community Outreach, y ella se conectó con nosotros para empezar a platicar cómo podíamos traer información, cómo podíamos prevenir la enfermedad antes de tratar de pelearlo. Y tenemos los mismos problemas, gente con diabetes, gente con presión alta, gente con depresión, gente con un montón de cosas, ¿no? Y no están educados en cómo tratarlo y no reciben este tratamiento adecuado. Entonces, trabajando con Jeanette, empezamos a traer talleres a la oficina de nosotros porque nos dimos cuenta que la gente siente mucho más cómodo en nuestra oficina porque es como estar en su casa. La gente la entiende, la gente entiende el idioma y nosotros podemos presentar en una manera que les hace cómodo, ¿no? Entonces, comenzamos con talleres de comida, cómo comer saludable, clínicas de vacunación, hicimos clínicas de vacunación de COVID, pruebas de COVID. Y en 2020, el Newport Health Equity Zone nos ofrecieron dinero para traer un agente de salud comunitaria. Entonces, tenemos un full-time community health worker y ella es la que coordina todos estos eventos sobre la salud y ayuda a las familias a entender los sistemas de salud y ir al hospital no es necesariamente lo mejor. Inscribirlos en seguro, ahora que los niños pueden tener seguro, inscribirlos en seguro, trata de buscar los médicos cabeceras, dentistas y cómo tratar con estas enfermedades crónicas como diabetes, como sobrepeso, como todas esas cosas, ¿no? Por una comunidad que no habla ni entiende inglés y muchas no saben leer en su propio idioma, que es completamente entendible por los sistemas de educación. Entonces, había demasiadas barreras para encontrar cosas simples de prevención. Entonces, nuestra asociación con Lifespan ha facilitado la manera de traer esos recursos a nuestros centros sin las barreras y con gente que ellos conocen y entienden. Pasando al tema de las vacunas, Rebeca, se ha informado que las vacunas contra la gripe previenen millones de enfermedades y visitas al médico relacionadas con la gripe cada año. Durante el 2019 y el 2020, la última temporada de gripe antes de la pandemia del COVID-19, la vacunación contra la gripe evitó aproximadamente 7.5 millones de enfermedades gripales y 3.7 millones de visitas médicas asociadas con la gripe y 105.000 hospitalizaciones asociadas a la gripe y 63.000 muertes asociadas con la gripe. Entonces, podemos ver el impacto y lo importante que es vacunarse. Durante las temporadas en las que los virus de la vacuna contra la gripe son similares a los virus de la gripe circulante, se ha demostrado que vacunarse contra la gripe reduce el riesgo de tener que acudir al médico con gripe entre 40 a 60%. Te voy a hablar un poquito sobre la inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva, a veces llamada inmunidad comunitaria, se logra teniendo una alta tasa de vacunación. Rebeca, ¿cómo ha logrado su asociación con LicePen ayudar a la comunidad a lograr altas tasas de vacunación? Yo creo a través de educación, haciendo a la gente entender que vacunarse va a prevenir la enfermedad no solo para la persona que se está vacunando, para su familia, para su mamá que puede ser anciana, para sus hijos, para sus bebés, porque pasando la gripa, sabemos que la gripa pasa como un incendio, ¿no? Entonces, pasa por la familia, después un niño va a la escuela, pasa por todo el salón de la escuela, va al trabajo, pasa por todo el trabajo. Entonces, esa educación y, como le dije antes, haciendo más fácil y más disponible las vacunas a la comunidad sin barreras y en su propio vecindario, con su propio idioma, es sumamente importante. Importante. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Finalmente, Rebeca, ¿cómo cree que será el futuro para asociaciones comunitarias importantes como esta entre la ISPEN Community Health Institute y Conexión Latina? Yo creo que es una asociación que es muy, muy importante, no solo para nosotros, pero para otras organizaciones, porque sabemos que las comunidades hispanas, como americanas, como de donde sea, se sienten cómodas con su propia gente, con su propio ambiente y con gente que les entiende. Entonces, yendo a... En vez de esperar que ellos te vienen a ti, yendo a ellos es mucho más importante. Y eso se comprobó el año pasado, en el 2022. Nosotros citamos clínicas de vacunación en nuestro sitio. El primer día, el primer clínica de vacunación que hicieron, hicieron más de 30 personas y se acabaron las vacunas. Entonces, citamos dos clínicas más. Correcto. Y vacunamos más de 30 personas más. Las personas quieren vacunarse, se quieren proteger, quieren proteger sus familias, su educación, su trabajo. Entonces, la asociación entre hispan y Conexión Latina y otras organizaciones como nosotros es, como le digo, sumamente importante para proteger la comunidad, no solo los que se están vacunando, pero la comunidad en general. Está totalmente de acuerdo con usted, Rebeca. Rebeca, gracias por estar aquí. La Aspian Community Health Institute espera seguir colaborando con usted. Organizaciones comunitarias importantes como Conexión Latina para ayudar a mantener los residentes de Newport saludable y del sur de Nueva Inglaterra. Claro que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Claro que sí. Esperemos que este programa de La Aspian Community Connection le conecte con un futuro más saludable. Gracias por mirar y busque nuestro próximo episodio. Cuídense.